continuando con la explicación de un chico desmate de sexto grado por mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.8 auto evaluación de lo aprendido y como pueden ver en su pantalla pues chicos y chicas vamos a empezar con el numeral 1 y posteriormente vamos a subir los otros numerales que te parece mi asistente ahora el problema dice así resuelve y marca con una x la casilla que consideres adecuada de acuerdo a lo que aprendiste ahora sea consciente con lo que responda como por ejemplo si venimos nosotros y resolvemos lo que es el numeral 1 mi asistente eso significa que vamos a marcar la x donde dice sí porque lo pudimos hacer ahora si no lo podemos hacer pues lamentablemente tenemos que marcarlo donde dice no aquí vamos a marcar la x si estuvimos cerca de contestarlo pues lo vamos a marcar aquí donde dice podría mejorar y si queremos hacer un comentario pues lo podemos hacer aquí no hay ningún problema verdad ahora el problema dice así en el numeral 1 calculo la cantidad de veces que es una cantidad con respecto a otra como por ejemplo la cantidad de veces que es la estatura de miguel que es la que tenemos aquí con respecto a la de julia que sería lo que tenemos aquí ahora no hay que perder de vista de que esa cantidad de veces pongámoslo por tipo mi asistente cantidad lo vamos a dejar así abreviado cantidad de veces se calcula de la siguiente forma que nosotros digamos cantidad a comparar lo vamos a dejar así abreviado cantidad a comparar lo vamos a dividir entre la cantidad base la cantidad base ahí lo tenemos ahora y solamente cuestión de identificar cada uno de esos términos como por ejemplo veamos quién es la cantidad a comparar bueno si nos dice la cantidad de veces que es la estatura de miguel a este sería la cantidad comparar que es 166 centímetros que te parece si solamente ponemos 166 y no vamos a poner el centímetro lo vamos a dividir mi asistente entre la cantidad base identifiquemos cuál sería si dice con respecto a la de julia entonces este sería la cantidad base que es 158 no le vamos a poner el centímetro ahora y esto a qué va a ser igual bueno esta división lo podemos convertir a una multiplicación como de que nosotros digamos 166 multiplicado por y lo vamos a multiplicar por el recíproco de 158 que sería 1 sobre 158 ahora y esto a qué va a ser igual bueno esto es igual a que nosotros digamos antes de multiplicar podemos simplificar como por ejemplo mitad de 166 mi asistente es 83 y mitad de 158 es 79 y como pueden ver en su pantalla chicos ya no se puede seguir simplificando por lo tanto decimos 83 por 1 ese va a ser igual a 83 luego entre qué veamos entre 79 y qué significa eso eso significa que si nos dice calculo la cantidad de veces que es una cantidad con respecto a otra y que tenemos como por ejemplo la cantidad de veces que es la estatura de miguel con respecto a la de julia es de bueno podemos decir nosotros que esa cantidad de veces es pongamos la respuesta aquí mi asistente ahí lo tenemos 83 79 y como lo pudimos hacer bueno solamente cuestión que le agreguemos la palabra veces que te parece y como lo pudimos hacer pues vamos a marcar la x a donde donde dice que si lo pudimos hacer bueno pues si te gustó el vídeo dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao